Nunca lo creí, lo que no es ninguna sorpresa, pero Khan decía la verdad. Este extraño río me llevó al pasado, al momento en que envié la señal y destruía todos los oscuros. Entonces me dejó en el sitio donde encontraría al último superviviente de esa raza. El tren tiene que rondar por aquí. ¡Lo presiento! ¿Lo oyes? ¡Es el tren! ¡Teníamos razón! ¡Coño, coño! ¡Hostias! ¡Cuánta acción! ¡A tomar por culo la bicicleta! Esto ya no nos adelantan, ya te lo digo yo. ¡Eso es! ¡Paremos esto, acción! ¡Alcanzamos el tren y tú te subes! ¡No hay otra forma de detenerlo! ¡Mierda! ¡Los rojos! ¡Se nos ha adelantado! ¡Aguarda, acción! ¡Cogeremos la vía adyacente! Bueno, lo... ¡Muérate, muérate! ¡Toma el por culo, venga! ¡Vamos para allá! ¡Coño, métete adentro! ¡Toma el por culo, venga! ¡Toma el por culo, venga! ¡Sobre! recargando esa puta luna tiene me tiene cegado vamos para adelante tranquilidad le damos la nota así en medio de un tiroteo más o qué venga cabrón no sé si con esto te voy a poder pillar bien este no lo veo madre mía bueno vamos a ver hijos de puta que vais a comer plomo puta luces que tengo enfrente tío que coño pasa que hey chaval no te vayas 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 ahora estoy solo no lo estás eres el primero te recordamos y te esperábamos recordábamos todos los pensamientos de nuestra raza y tú los mataste a todos y ahora estoy solo y el che que tiene levanta por supuesto no pudo matarlo y mientras viva mientras mi corazón palpite lo protegeré can dice que podremos usarlo para detener la guerra se puede obrar milagros pero no quiero utilizarlo su guerra terminó cuando dirigí los misiles contra su hogar su familia aguanta aguanta se está bien aquí luz por todas partes ahí abajo cuesta respirar me dejas ir estás cambiando estaré ahí en la luz pero estaré cerca de ti donde se ha ido en el clima que yo no sé si esto explotará bichos y bichos más bichos tendré que ir para allá no por aquí no se puede subir no sé no por aquí no uno menos me respiro de aquí están pasando por encima recargando recargando madre mía lo que hay ahí o más vale que se hace están cansados verdad yo también me no 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 necesito no lo entiendo aún algo importante que cojones hay ahí serás hijoputa tengo que ir por aquí el hielo el hielo el hielo muchos hambrientos aquí eres comida para ellos todos lleváis ropa salud que hay aquí ¿qué es? yo quiero como tú me imagino que tendré que ir para arriba está claro que hay sitios pequeñitos una escopeta no está quieto tanto ruido y tanta hostia no esto no tienen nada imagino que será por esa escalera joder me estaban echando encima ni me he dado cuenta recarga, recarga buen tiro certero a la cabeza y caí, ¿no? no a ver aquí que hay lo tengo de máscara una pipa no me interesa nada lo que hay aquí fuera no tío un volador de esos no por favor por favor un volador de esos no un demonio volador no como no mira soy como tú llevo ropa si te pareces a meses me cago en tu puta madre hace 40 millones de veces ni una más porque no se las merece cabrón ya verás tú dónde vamos hostias no jodas sal pa' arriba sal pa' arriba cuidado ven aquí hijo de puta ven aquí se está rompiendo el puto hielo y yo venga venga cambia todavía no has muerto tío muerto muerto hijo de puta dónde está el volador cambiamos el filtro No, 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 pero no, no me pilles, hijo de la gran puta Y ahora me dejas ahí, ¿no? Me voy a cagar en tu puta madre Y estoy al lado del agua, si no me caigo es de milagro Si no me caigo es de milagro Está mal por culo, no, no, todavía no he muerto Y ahora tú vas a joderte, cabrón A ver, tú, un tirito así, ahora no quiero acosa Venga, verotronco Cago en tu puta madre ¿Otra vez al agua? Tira para arriba, tira para arriba ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? Y esta que no cabe con... Mirale, 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 cabrón Es que no tengo tino, macho, aquí donde darle Voy ahora No me jodas No, 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 tú, vete, pírate, pírate ¿Has caído ya, cabrón? ¡Hala! ¡Hijo de puta! Bueno, a ver, ¿por dónde coño tengo que ir? Tengo que ir para allá Pero por aquí no puedo subir, ¿no? ¿Por dónde coño hay que ir? ¿Por dónde coño hay que ir? Mira, mira, mira el hijoputa este Bueno, tampoco tengo muchas balas Venga, tú, entratete con ese Que yo me largo Yo me largo de aquí Me largo de aquí Mira, mira este hijoputa Vale, ha muerto, ha muerto Ha muerto Tengo que ir para allá Se me está acabando el filtro Por aquí no puedo pasar, ¿no? Tendría que dar un rodeo por aquí De puta madre ¿Vuestras casas? ¿Tan altas? ¿Hicisteis la ciudad? ¡Enorme! ¿Por qué estáis ahora ahí abajo? ¿Por qué tan pocos? ¿Por qué ha sido toda la mierda? Matasteis a vuestra gente Extraño Tonto Madigo Al pequeño oscuro No parecen importarle mis intenciones No deja de seguirme Como si yo no hubiera ido tras él Como si estuviéramos unidos Por el destino Es hora de irse ¿No los ves? ¿No puedes ver? Rojo Peligroso Rojo peligroso Lo voy a tener que ir por ahí Por ahí Pero Por aquí no puedo ir Tengo que usar eso Se acabó Se acabó Se acabó La tontería A ver por dónde paso yo aquí Por aquí Eso que se entretenga con ese Mira Hay muchos Bueno, vamos a ver Bueno, eso me pone a cargar No, no, no No, no, no Tomar por culo Venga Se le tengo un miedo Voy a seguir para allá, ¿no? No creo que se me tallaste por aquí No, no, no Muérete, muérete Venga, venga ¿Esto no se puede abrir? No Se acabó Clipollas ¿Qué coño? Ponemos vida ya El arco de aquí Está el hijoputa este de aquí Le carga, coño Te quedas sin balas ahí De verdad Ven aquí Ven aquí Tomar por culo Me largo de aquí Recarga, 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 recarga ¿Dónde está el cabrón que me hace pitar los oídos? Otro menos Vamos Más fiesta, más fiesta, tío Más fiesta De puta Me está dando Vamos a ponernos ya La mierda esta De aquí, hijo de puta Uno menos ¿Y tú ahora qué? 109 balas Que pocas me queda Venga Venga, venga Joder, macho Me han dejado Tiritando Cambiamos la máscara A ver si esta está mejor Esta está de puta madre ¿Dónde está el cabrón? Serás hijos de puta Serán hijos de puta, tío Venga Venga Venga, cabrón Estate quieto Ahora, se acabó Por aquí no hay nada Me imagino que será por ahí arriba Bueno Tira para allá No, no, no El volador no El volador no El volador no No, no, no Tira, tira, tira Tira, tío Olvídate, olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí A todos los bichos que hay aquí, chaval Hijo de puta Eres más perro que Alfredo Es grande Pero estúpido Sí, pues se me ha puesto contra las cuerdas ahora Nenada aquí, tío No, estoy full de vida ya Vámonos por aquí A veces veo una puerta Alguien te llama desde allí ¿Por qué? Has salido cagando, hostias Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira